Yo creo que este homenaje reconoce muchas cosas. Reconoce la trayectoria de empresarios que se volcaron, que fueron pioneros en nuestro destino de Magaluz y que han traspasado durante 50 o 60 años momentos buenos, momentos duros, crisis, pero al final siguen dando muchas oportunidades de empleo para nuestros vecinos y vecinas y muchas oportunidades para que Calviá siga siendo lo que es un destino que alcanzará el liderato de nuevo sin ninguna duda. Pues sí, esto surgió efectivamente de los empleados, de los sindicatos también y empleados evidentemente y bueno, propusieron esta idea y lo vimos una idea tan estupenda que ha sido fácil. Realmente no ha sido complicado montar todo este evento porque todo el mundo estaba predispuesto, todo el mundo quería ayudar. Lo que me ha sorprendido es el apoyo que ha habido por parte de todas las instituciones, sindicatos y demás, porque he puesto todo el empeño que he podido para que eso fuera así. En esta empresa, igual que muchos de nosotros, han nacido nuestros hijos, hemos hecho familia y para nosotros es muy importante. Bueno, diré que para mí ha sido un acto muy, pero que muy emotivo, porque para mí ha sido una muestra palpable, la muestra bien elocuente, del afecto y cariño que tienen mis empleados para mí. Y esto no tiene precio. Gracias. Gracias. Gracias.